Música ¿Quién sigue? ¿Yo? Bueno, a pesar de haber llegado tarde, me dispararon muy rápido. Pero bueno, estábamos hablando en el programa anterior, al que llegué tarde, sobre estos accidentes de la naturaleza, que no dejan de ser incidencias graves. Ese huracán llamado Otto, que decían que los únicos que estaban sin problema eran los que estaban en la casa presidencial, porque Otto nunca iba ahí. En todo caso, fue una tragedia de magnitud que yo creo que nadie la esperaba. Yo le comentaba que era esa condición geográfica de que Costa Rica está así. Como un trapecio. Como un trapecio. Y al huracán no le avisaron que tenía que cruzar. El huracán iba recto y se llevó la cola final, que es la parte más afectada. No, pero el diámetro del ojo del huracán era de 300 kilómetros. Ah, no, no, una bestialidad. Es un bicho gigante. Una bestialidad. Es el doble de la costa de Limón. Sí, sí. No, no, prácticamente cubría todo Centroamérica. No, no, por eso. Cuando lo ponían. Sí, después de... 300 kilómetros de diámetro del ojo, donde está dando vuelta toda esa cosa, ¿verdad? Qué horror. Eso es el doble de la costa Atlántico-Caribe de Costa Rica. No, no, no. No es todavía nada. Es una cosa que si nos hubiera pasado en el puro centro, nos quiebra a todos. Y es lamentable, bueno, ahí comentabas vos que efectivamente el Poder Ejecutivo ha actuado con bastante premura y bastante bien, pero algunas de las municipalidades, los municipios, no les respondieron como debían responder. Tuvo que mandar a la vicepresidenta a la distribución de comida y todo eso porque posiblemente se estaban organizando la desorganización o desorganizando la organización, una de dos. Porque no saben de eso lo que tú decías y no hay ninguna experiencia. Hay que considerar que la dimensión, vamos a ver, la dimensión demográfica y económica de algunos cantones es muy débil. Sí, 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 tenés razón. Fácil criticar. No pueden tener un especialista en todas las materias y los alcaldes no son escogidos con criterio técnico. Y ahí siempre hay un aspecto interesante, siempre resulta que hay un experto en todos esos grupos. Yo les voy a organizar cómo se hace esto y tal. Pero hagan ustedes. Sí. Y entonces las cosas salen mal. Ah, es que... La humanidad es como es. Sí, así es. Es como es, no se puede cambiar. El control del desborde. El control del desborde de los ríos. Que fue también una sorpresa en algunas de las regiones. Claro, claro. Donde nadie esperaba las inundaciones que se provocaron y las muertes que provocaron. Porque muchas de esas muertes fueron ya resultado de eso. Sí, sí. No fue propiamente del huracán en sí mismo, sino del desborde. Y de las inundaciones. Y la destrucción que eso provocó. Hay un caso en que un deslizamiento es fundamental para una... Para una... ¿Cómo se llama? Ay, ese me fue el nombre. Bihagua es. Bihagua. Ah, no quedó nada más. Ahí por lo que mostraron los videos es realmente monstruoso. Sí, claro. Monstruosa la avalancha de fango. Y claro, eso es tal vez producto más bien de la acumulación de descuidos de otra índole, deforestación y todo lo demás. Está bueno eso, la acumulación de descuidos. Sí, claro. Ese es, claro. Así pasaba siempre con ese tipo de... Se está cobrando la factura después, ¿verdad? Sí, sí, de verdad. Así es. Lo que se considera un dañito ahí, que no tiene importancia... No, pero eso tiene que conducir también a entender que alrededor de ese tipo de... A veces casi riachuelos y pequeños ríos, pequeños, a veces no son tan grandes. Entonces, con todo el material que se movilizó ahora, que dejó piedras por ahí, por todo lado, eso debería ser aprovechado hasta como para hacer diques. Prevenir hacia el futuro situaciones parecidas y utilizar todo ese material para hacer diques alrededor de los ríos. Hay otro problema que señalaban muy certeramente, el 7 y el 6, ambos canales, que es el factor Mirón, ¿verdad? La cantidad de gente que fue a ver, a tomar películas y... No, eso no... Entonces se entorpecieron el paso de las ambulancias, pues porque es una calle angosta. Y protestaron y todo, y iban saliendo y... ¡Ping! ¡Ping! Sí, es una enfermedad eso en Costa Rica, el factor Mirón. Vos ves un accidente, una persona muerta en la calle y va a vos en circunvalación. Y, ¿qué pasó? Y están el montón de carros tomando fotos y todo eso. Puede ser. No, no, no. Ahora, es que... Falta de civilización. No sé. No sé cómo calificar. La selfie filia. No en todos los países se da. Eso se llama... Es costarricense. La selfie filia. Irse a sacar un selfie. Pero digo, es que tal vez por el hecho de no haber sido nunca muy militarizado, ni creen mucho en eso. Entonces, voy a usar un término tal vez incorrecto. Nos viene guango lo que diga la autoridad. Te pasa el policía de tránsito y ahí hay... En cambio hay que ver, bueno, en El Salvador, un paisecito, pero es tan militarizado y tan disciplinado que ahí jamás parar nadie. Porque uno ve uno de aquellos policías que van a pata por el... Y te vuelven a ver y no haces nada porque sabes que te llevo el carajo. Sire. Es cuestión, sí. La regla debería ser que no puede ayudar que siga de largo. Es que... Sí, sí, eso es. Es que tal vez. Pero ¿cómo haces para que la gente lo haga? Ese es el problema. No, Dijana. Sí, sí. No, eso, eso... Hay un amigo... Una cultura mórbida aquí. ¿Una cultura qué? ¿Mórbida? Mórbida, claro, eso es. Sí, sí. Un amigo de la red que vive allá en Opala. Dijana, estaba pegando gritos que era esa vaina de que todos los meseteños estaban yendo a sacarse selfies allá. Increíble, increíble. Viendo el ridículo de los selfies, como tantos ridículos que hacemos, hay una marca de refresco, no la voy a citar porque no pagan publicidad. Que inventó una botella que tiene un pie hecho de tal manera que lleva un dispositivo que cuando se levanta la botella para beber, saca un selfie. ¿En serio? ¿En serio? Qué raro. ¿Quién diablos quiere sacar su selfie cada vez que se pega un trago de esa cochina? ¡Ah! No es una agua negra el imperialismo como la llamaba Fidel. A propósito de Fidel, he estado siguiendo. ¿Cómo es eso de... El ridículo de Havana en la calle 8? Esas celebraciones estúpidas. Es que yo, la verdad, yo estoy en eso contracorriente porque yo tuve... No es contracorriente, son ellos los que están... Sí, bueno, yo tuve, digamos, yo lo califico como la fortuna de conocer muy bien a Fidel, es decir, tuve una relación... Yo no me puedo calificar de amistad porque la amistad es de ambos lados. No, yo conocía a Fidel en 1955. Estaba... Yo venía del frente, de hecho, leña de todas, a reportarme al Estado Mayor y que lo manejaba Bicostarque. Estaba un grupo de 8 muchachos, todos muy bien parecidos, o sea, ¿qué es lo que me dijo él? Muy guapo, ¿verdad? Cuando le dije, yo te conocía hoy, verá que era muy guapo. El tipo encantador, simpaticísimo, con una cultura histórica como la tuya, es decir, de veras navegable. Una cosa impresionante. Y además, claro, siempre le sacan los fusilamientos y los... Primero, primero, los fusilamientos en ese momento, cuando triunfó la revolución, me imagino, pero si tengo que imaginármelo, que había un montón de sátrapas del lado del otro que debían muertes y todo, entonces, que tal vez hubo equivocaciones. Es posible ello, no, no lo dudo, pero tampoco era él, el comandante en jefe, el que estaba ordenando cada fusilamiento. Fue una corriente de revancha, ¿no? Hay unas exageraciones, estaba diciéndole antes, en otro programa, a mí me dejó perplejo un distinguido profesor universitario francés naturalizado costarricense que se deja decir en la red, que en las cárceles cubanas mató a 100.000 personas. Con los fusilamientos yo recuerdo... No, 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 eso sí. Bueno, fue un número... ¿Y cómo no lo mataron? Fue un número grande. Bueno, mató. El fusilamiento fue un número grande, pero digamos... El fusilamiento fueron 127. Eso es. ¿Eso fue? Es posible. Es que si me decían 127, yo lo creo, pero he visto gente que dice 400, que mil... No, no, ¿sabes por qué lo recuerdo muy bien? Porque Mario Echandi era presidente y iban por 89. Y Mario Echandi dijo, un fusilamiento más y rompo las relaciones. Y vino el 90 y él rompió relaciones. Y siguieron contando un poquito más. Ahora eso es... Hubo algunos... Hubo un médico que fue un error tremendo. Sí, debe haber habido. Pero bueno, eso es... Yo estoy contra cualquier fusilamiento. No, no, claro. Él reconoció en algún momento que se habían cometido algunos... Claro. ...errores en la forma como se dieron. Porque algunos se dieron con juzgamiento público, así como participando todo el público y toda la cosa. Eran tribunales abiertos, populares. Entonces, él reconoció que eso había sido un error, la forma en que se sucedió. No, no, pero... Eso de Miami, yo creo que lo que estaban celebrando eso, era que ya ahora ya no tienen que estarse preocupando por tratar de matarlo. Qué estupidez. Es que no es... ¿Cómo vamos a celebrar una cosa? Por favor, tiene todo lo que quiera. O sea, dígame qué personaje histórico grande. No se le pueden atribuir un montón de barbaridades cuando han llegado a esa posición. No, pero... Y él es un personaje histórico, por amor de Dios. Es más importante del siglo XX latinoamericano, creo yo. Claro, no, 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 no. Yo les conté a ustedes desde la primera reunión, la primera vez que fui a la una reunión de Namucar, que estaba muerto de risa. Siempre muy agradable, muy locuaz y ocurrente, además muy inteligente. Y entonces, yo solo te pregunté una vez que si habías conocido al almirante Reyes Leal, el venezolano, bueno, un tipo de... casi jefe de la marina allá en Venezuela. Y fue en la delegación de Venezuela en aquel entonces. Y entonces había en un rinconcillo allá un personaje que estaba con un grupo como de cuatro o cinco hablando. Y Fidel como con ochenta alrededor. Y nosotros estábamos muy cerca porque él nos jalaba. Entonces fue cuando el cuento de que si era comunista o era hijo, yo soy socialista. Y entonces Reyes Leal le preguntó, ¿y cuál es la diferencia, comandante? Y le decía... Hizo una explicación. De veras... Yo había leído mucho sobre eso. Y había leído bastante de Marx, no todo, porque el Das Kapital es como para dormir un año. Pero ciertos sectores, ciertos párrafos, ciertos capítulos, sí me los había leído bastante bien. Y entonces, esa explicación que dio, pues, exacta. Cuando llegó Lenin y contribuyó con el aspecto político, ahí nació el comunismo como tal, lo de Marx se llamaba socialismo científico. Bueno, pero dio una explicación que yo me quedé de veras asombrado. Usted, carajo, de veras, no está bateando. Y entonces le contestó, vea que el señor que está allá, se llama Carlos Rafael Rodríguez. Ese es el ideólogo del comunismo aquí. Y entonces le dijo, vea que solo cuatro los rodean. Y le dijo, le dijo, Reyes Leal, yo creo, comandante, discúlpeme, yo creo que usted no es comunista, usted es fidelista. Y se queda así, ¿y qué quiere decir con eso? Al guay, al guay, dijo. Y siguió hablando. Pero un personaje, un personaje encantador. Yo, bueno, para tratarlo así, cuando lo vi, que le dije yo, si se acordaba donde lo había conocido, me dice, en la Zobapalas. Le dije, no, eso fue después. Y ya le conté la historia de cuando estaba en la escuela Perú. Pero yo no, es que no me, no me, no entiendo. Eso me suena muy parecido al fusilamiento de Juanito Mora. Ah, había que fusilarlo y al guay, al cañas. Es decir, una venganza estúpida que no venía al caso. Estaba viendo esta mañana, pero rápido, porque entre las cosas en la red que pareciera ser que tu amigo Trump hizo una declaración que les paró el pelo. Sí, claro, pero además hay una frase en el texto de él que dice que va a contribuir por todos los medios posibles a su alcance para libertar a Cuba. Y no sé qué, eso puede ser peligroso en términos de que esté planeando una invasión o alguna cosa así. Pero lo que dijo con respecto a los cubanos de Florida, no directamente, pero relacionado con ellos. Y los que votaron por él. Es que el detalle no lo recuerdo, pero que deberían ir, volver a Cuba a luchar por la libertad allá. O sea que quiere expulsarlos. Por supuesto, eso fue lo que me quedó. La verdad es que a ver, lo dije yo, cuando estaban siempre en Miami haciendo reuniones, yo tenía unos par de amigos, y entonces le digo, tanta bulla de ustedes, y vayan a pelear. No se puede ahora, no se puede, ¿ahora y cuánto se va a poder? No, 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 claro que se van a morir unos cuantos, y eso no cabe duda. Eso es el patriotismo. Si es que tiene otro nombre. Es bastante difícil juzgar lo que pensaron los cubanos viejos cuando tuvieron que salir, o creyeron que había que salir, o fueron obligados a salir. Hay tantas situaciones diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, Cañizares, el jefe de la policía de Cuba, de que lo fusilaron. Ese fue el que dijo, disparen aquí. Yo no sé, no me disparen en la cabeza. Su amigo Tabío, que vivía aquí en Costa Rica, que después se va a la época de la dictadura de Batista, lo andaban persiguiendo los fidelistas. ¿Usted sabe quién lo mató y cómo? No, no, él se cayó de un edificio. No, hombre, él se cayó y se había quebrado una pierna. Llegó un grupo, me voy a reservar los nombres, porque sería una barbaridad. No, no, pero se muere en Cuba. De Costa Rica, espérdese, me voy a contar la historia. Pero lo andaban persiguiendo para capturarlo, por sanguinario que era. Claro, no, no, y lo agarraron. Entonces, llegó este grupo muy amigo del Fidel y de su gente, y le pidió particularmente que le entregaran a... ¿Y por qué? Ya explicaron. Entonces, se lo dieron herido. Lo montaron en una lancha, se lo llevaron a las afueras, donde vieron bastante tiburonero, lo echaron. Así lo mataron. No digo nombres, porque... ¿Por qué? Porque fue una barbaridad. Pero así murió Tavío. Se lo comieron los tiburcios delante de los que estaban... De los ticos que lo llevaron. ¿Qué? No sabía. ¿Qué? Fidel se los dio. ¿No sabías? Yo sé que no sabías. Yo sé. Yo creía que había muerto huyendo en la preservación policial. Sí, lo habían baleado. Le habían baleado y lo agarraron. Y estaban heridos. La verdad es que... Pero el caso de Cañizar es de ello. Yo pienso que si hubiera sido sometido a juicio en un sistema, digamos, estable, en el estado de Texas, por ejemplo, lo condenaron a muerte ahí, en Texas lo habrían condenado a muerte. Claro, claro. Eso es así. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sigue quedando una incógnita cada vez más grande, por lo menos para mí, de Trump. Trump. ¿Qué pasa? ¿Incógnita? Una incógnita tremenda en el primer tiempo. Yo no tengo ninguna. Todos los nombramientos que hace son... Sí, sí, sí. Gente, pero fanática. Bárbara. Ese asesor que nombró es un... Salvaje. Y ahora, uno de los cubanos que está hablando, que lo está asesorando también, que está sudando por la herida, pero de una manera tremenda que no. En fin. Vamos a ver qué pasa. No, yo... Hasta el 20 de enero sabremos. Sí, señor. Cuando asuma la presidencia. La historia nos dirá. Pues empiecen a desfilar de noche, de noche. Si no le cambian los resultados electorales, porque están investigando los votos en los tres estados más importantes de votos. Están haciendo una investigación de la votación que se está solicitando por parte del Partido Verde, se han sumado a los demócratas, y hay posibilidad de que puedan rectificar la votación. Y ahora Trump dice... Pues no sabías de la muerte de... Y ahora Trump dice que el voto popular con que ganó Hillary no es que lo ganó, es que votaron un montón de ilegales. No, no, pero... ¿Sabes qué? Es que eso lo empezó al Partido Verde. Pero ya hubo una declaración de... No, hay tres estados que están siendo investigados. No, 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 eso no se hace hasta... ¡Ah, cariño! No, 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 eso no se hace todavía. Solo falta que se lo pongan... El 13 de diciembre creo que se le une el colegio. Por ahí, sí, hasta diciembre. Eso no se ha hecho. ¡Ah, pucha! No, no, eso está alerdo todavía. Eso sí que está interesante. No, 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 la... La candidata... El Partido Verde. ...reunió... No sé cuántos millones de dólares para hacer ese procedimiento. Ajá. Dos millones y pico de dólares, ¿verdad? Para... Están recontando. Ah, bueno. Recontar en tres estados de allá arriba y ahora... Virginia posiblemente... No, los grandes. Sí, sí, son importantes. Bueno... Mississippi y esos. Mississippi, ah, bueno. No, pero yo creo que le están haciendo tiro a los de arriba. A Pennsylvania, que solamente... A Pennsylvania, sí, sí. Claro, sí, sí. ¿Y Florida? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no hay otros ahí. Sí, sí. Son tres claves. Y claro, ahora vi que Hillary también es... Se sumaron. El Partido Demócrata se está sumando a... A la investigación. A la investigación. A ver, el Sanfarrancho que se pueda armar con eso es... Bueno, te imaginas. No, no, no. Bueno, lo va a resolver la corte otra vez, igual que Wishi. Sí, 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 sí. Bueno, dicen que hay que aterrizar. Bueno, aterricemos.